muy buenas a todos que tal estáis yo soy kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy tenemos ya por fin los eventos de naruto online de la semana así que vamos a empezar a enumerar los puntos candentes limitados que como primera tenemos como siempre el reembolso de consumo acumulado ya lo sabéis poder recargar hasta un máximo de 25.000 lingotes y lo que podéis conseguir básicamente son fragmentos del sasuke rinnegan también de la posibilidad de conseguir material de conjuro rollos de sellado fragmentos de táctica de poder vamos cinco esencias moradas eso ya depende de de cada uno si les interesa o no conseguir lo que tenemos aquí también tenemos lo que es el gran premio de recarga bueno tenemos aquí una de las novedades es que nos han implementado lo que es el cara traje tener en cuenta que en función de los días que recarguéis las cantidades que recarguéis conseguiréis unos premios o conseguiréis otros nos vamos ya a lo que se ha el regalo de tete ya sabéis esto también es cashier por cada 150 lingotes que recarguéis tendréis una tirada gratuita aquí pero la parte interesante para el tema cashier es que podéis comprar los objetos que tenéis aquí sólo por lingotes bueno tenéis la caja afortunada de tesoro rollos de sellado tenéis vecino villas fuertes que es el que casi susano o el minato pero bueno tiene el mismo valor en cupones que el lingotes los fragmentos así que no hay mucha diferencia pero aquí para todo el mundo es simplemente ganar arenas hasta un total de 15 conseguir es todos estos premios free así que darle duro a lo que son las arenas tenemos también la boutique de con hoja bueno esto suele ser ya bastante habitual el tema de los primeros buenos previos lo que podemos comprar aquí tenéis las campanillas rollos de vínculo de sellado rollo secreto que es a mí me gusta mucho ir a por los proyectos secretos más que nada para la táctica avanzada que sube mucho poder opciones de entrenamiento también van francamente bien en el fortón tenemos una caída aleatoria de magata más de nivel 7 píldoras de entrenamiento la moda feliz año nuevo y conjuro pero esto es a selección y selección de monte bebo también básicamente quien no tenga la moda iría por la moda si no me iría directamente por el rollo secreto o como mucho lo que son las pociones de entrenamiento quedan van francamente bien así que por qué no si la única diferencia aquí están las pociones de entrenamiento sería sería lo suyo luego tenemos lo que es el incentivo de tareas bueno ya sabéis que siempre os recomiendo que un amigo o una cuenta secundaria que tengáis os paséis las tareas para mirar de aprovechar el máximo posible este evento para conseguir los puntos para poder canjear lo que tenemos aquí bueno no es que sea un incentivo de tareas para aplaudir pero bueno básicamente me iría por lo que es el el hidán negro o como mucho lo que es la babosa para mirar de acabarla de conseguir el resto tampoco es que valga mucho la pena aunque el cabuto modo sabio también está bastante bien así que podéis mirar de ir a por él aunque es uno de los más caros y poco más es que tampoco hay mucha elección en este evento tenemos el cofre especial ya sabéis que estos premios van van cambiando cada día puede ser que sólo lo podéis comprar por lingotes también en la posibilidad en algunos de comprarlos por cupones no es algo que recomiende mucho y menos sin que haya un maniquí neko lo más seguro es que el negro venga para la semana que viene si no hay nada raro así que creo que podría ser una semana más bien de ahorro tenéis la llamada al campo de batalla ya sabéis cómo funciona tenéis que hacer las tareas que tenemos en este lado de aquí para que nos den las estas esferas para poder consumir en el lado del naruto en el lado de esas que para poder canjear los premios que tenemos aquí que por primera vez no sale ninguno de los dos principales que están en el campo de batalla pero bueno tenemos al shi sui kimono al itachi edo tenéis posibilidad de conseguir fragmentos de la cocina ya por fin ponen aquí lo que es el nuevo refino el refino top cosa que yo personalmente ya os digo que iré a por ella sí o sí y bueno sería básicamente que queráis si sui kimono la otra opción sería itachi kimono o como mucho lo que es fragmentos de la cocina que también está bastante bien y en cuestiones de poder pues me iría básicamente por las agujas avanzadas o por el conjuro de refino top recordad que tenéis que tirar estas bolas del lado donde queréis los los premios porque si no no podréis canjear realmente lo que queréis tenemos también el reembolso de sellado bueno ya sabéis hasta un total de 200 podéis conseguir el fragmento de hashirama y un buen buen reembolso es un buen momento para poderlo tirar tenemos también el tablero de sapo sabéis que tenéis dos tiradas gratuitas como mínimo iréis consiguiendo cinco puntos por tirada más todos los premios que tenemos aquí que vemos que nos ponen esta vez a ibiki también tenemos a samui bikini pero lo que nos interesa es que podemos canjear aquí con esos puntos vemos que tenemos al naruto ronin muy caro eso como siempre tenemos fragmentos de tapir también podemos conseguir aquí a samui bikini la última moda la de confusión floral bueno básicamente me iría por la moda en el caso que no la tengáis es la única opción que veo también tener la posibilidad de ir a por rollos kage para la táctica avanzada serían las dos opciones principalmente ya que el naruto ronin salvo que gastéis muchísimo y sin un eco no os recomiendo mucho la verdad porque las tiradas gratis no os va a dar ni para un fragmento ya os digo yo tenemos el evento de pesca bueno ya sabéis por ir devastando instancias de trama instancias de élite os irán dando redes para poder canjear los premios que tenemos aquí bueno aquí básicamente me iría por campanillas cupones de entrenamiento o rompes ellos aquí no iría nada más no es que sea un evento bueno creo que prácticamente no ha sido nunca así que no no tiene mucho más que enumerar este evento bien tenemos por fin ya el reembolso de conjuro sabéis que podéis tirar hasta un total de 500 para conseguir un fragmento de madara fundador de conoja yo siempre recomiendo tirar hasta 250 más que nada porque es hasta donde llega realmente el reembolso de conjuros así que si los tenéis ahí bien ahorraditos es momento un buen momento para tirarlos y ya como último evento si no me equivoco es el gran árbol de conoja ya sabéis para conseguir las bolas de rocío tenéis que hacer dos instancias de equipo dos de supervivencia y dos arenas no hace falta ganarlas simplemente es participar y entonces una vez que tiremos estas bolas de rocío aparte de los premios que tenemos en el árbol y lógicamente cada vez que subamos el nivel del árbol nos irán dando este reembolso lo que nos interesa son los premios que podemos canjear aquí básicamente como podéis ver son Shin, Shisui, Gamariki, Naruto 6 sendas, regalo de Myoboku y rompesellos como opciones bueno hay muchos que todavía queréis a Shisui así que es una buena oportunidad tenéis también la opción de Naruto 6 sendas o en su defecto Gamariki que es un animal que está muy bien ya que baja la resistencia a tres enemigos al azar en cuanto a temas de poder pues básicamente regalo de Myoboku o montón de rompesellos aquí no haría francamente a por nada más con esto creo que queda todo enumerado cabe decir que por fin he podido llegar a los 400 suscriptores por lo que estoy eternamente agradecidos el siguiente objetivo es mirar de llegar a los 500 así que darle buen me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo habéis hecho activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo comentar que os parecen estos eventos compartirlo para que llegue al máximo de gente posible y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ucha chao chao Gracias por ver el video.